Ahora sí viene, ahora sí viene. Lleváis esperando este ratito un año entero, algunos mucho más. Ahora sí está aquí, ahora ha llegado la hora de disfrutar del valle, de su gente, del ambiente, de algo bonito, de verdad, de algo con corazón. Ahora sí, ahora sí, suenan las campanas. A disfrutar mucho, a pasarlo bien, a gozar, a sonreír y a sentiros gente absolutamente afortunada. Corredores, corredoras, aquí tenéis nuestro bien más preciado, aquí tenéis nuestro valle. Conquistadlo, no pondremos resistencia, vuestro es a partir de hoy. Vuestras zancadas serán nuestro himno y con vuestro sudor haremos nuestra bandera. Solo una cosa, una sola cosa. Dejadnos un trocito de vuestra valentía bajo cada piedra. Regad con vuestro esfuerzo nuestras cosechas y amad a esta tierra como si fuese la última que conocéis. ¡Es el tiempo! ¡Venga, venga, venga, venga! Vais a disfrutar de 130 kilómetros de valle, 130 kilómetros de alegría, 130 kilómetros de felicidad. Y 6.500 también, 6.500 que no se nos olvida. ¡Venga, disfruten! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! 5, 4, 3, 2, 1... Suerte a todos, 450 personas individuales de nuevo, comienza el espectáculo, comienza la novena edición de la Gran Vuelta, Valle del General. La Gran Vuelta, Valle del General. La Gran Vuelta. 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 La Gran Vuelta.